Bueno, se lo comentábamos hace algunos momentos atrás, polémica generó en la Cámara de Diputados la petición de la UDI para pedir y guardar un minuto de silencio por el octavo aniversario de la muerte de Augusto Pinochet. En el oficialismo calificaron el homenaje del gremialismo como una provocación. Vamos a conocer más impresiones y el contacto es con el diputado del PPD, Jorge Insunza. Gracias por su tiempo, diputado. ¿Cómo está usted? Hola, Macarena. ¿Cómo está? Bien, en primer lugar, usted tomó una decisión distinta a sus colegas de la nueva mayoría que optaron por salir de la sala y no participar de este homenaje. Usted decidió permanecer en la sala y no permitir que ocurra el minuto de silencio. ¿Por qué tomó esa decisión? Mira, efectivamente, porque yo lo que creo es que no corresponde y no puede ser de que exista siquiera espacio en la Cámara de Diputados de Chile para un homenaje a un ex dictador. Y, por lo tanto, al salir de la sala, a mi juicio, estábamos también permitiendo hacer eso. Y yo creo que, desde ese punto de vista, me siento muy tranquilo de más bien haber tomado la decisión de interrumpir el silencio que quería la UDI en memoria de Pinochet. ¿Cómo evalúa usted la petición que hicieron algunos parlamentarios de la UDI para este minuto de silencio por el octavo aniversario de la muerte de Augusto Pinochet? ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, yo creo que efectivamente es una provocación, pero más a fondo yo creo que ellos están reaccionando frente a la decisión de hace algunos días atrás que tomó Renovación Nacional de sacar de su declaración de principios una alusión al 11 de septiembre y a la dictadura. Y, por lo tanto, RN dio un paso importante para cortar su vínculo con la dictadura. Y al mismo tiempo, en el ejército, se tomó la decisión de sacar el nombre de Pinochet de una medalla que se le entrega a sus nuevos oficiales. Y desde ese punto de vista, este grupo, que a mi juicio es más recalcitrante, que tiene una adhesión y un vínculo muy estrecho con la dictadura, decidieron tener esta reacción para intentar reivindicar una dictadura que ya desde muchos sectores va quedando atrás y va siendo, como corresponde, despreciada por la historia de Chile. ¿Quiénes son parte de este grupo recalcitrante, como usted mismo lo ha calificado? Porque no todos los miembros de la oposición permanecieron en la sala. Entiendo, si es así. Usted me corrige porque usted estaba precisamente en la sala. Sí. Mira, no, efectivamente, yo creo que incluso me sorprendió porque hubo solo dos diputados de Renovación Nacional y hubo un grupo más bien reducido de la UDI. Estaba, por lo que logré identificar ahí, Urrute, que es el que encabezó esta iniciativa. También el diputado Ulloa, el diputado Melero, que fue alcalde de Pinochet y le debe, por lo tanto, mucho, probablemente. Más algunos otros, pero efectivamente hubo algunos diputados de la UDI más jóvenes. Que no estuvieron, que no llegaron a la sala o que tomaron la decisión probablemente de arrestarse de esto. Como algunos incluso lo han expresado en las redes sociales. Me alegró ver que Jaime Belolio dijera en las redes sociales de que él estaba en contra de que se hiciera este homenaje. El diputado Asbun señaló que hay que ser tolerante, hay que respetar la libertad de opinión, las distintas opiniones y que incluso hace algún tiempo atrás se pidió un homenaje por la muerte de Chávez y que Chávez también es un dictador. Eso fue parte de su reacción y nosotros la hemos estado incluso mostrando constantemente. ¿Cómo responde usted a eso? Mira, yo creo que efectivamente Chávez fue derivando en una dictadura a pesar de que fue elegido y a veces la sola elección de alguien no lo califica como demócrata. Eso ya ocurrió en la historia de la humanidad con Hitler que también fue elegido. Yo creo que esta posición uno tiene que mantenerla respecto de todas las dictaduras. Y yo creo que precisamente en resguardo de la tolerancia nosotros tenemos que generar una reacción muy severa respecto a los dictadores y especialmente en el caso nuestro, de que fue un dictador que violó sistemáticamente y que dispuso a la organización del Estado para violar sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que una cosa es el respeto por las distintas opiniones políticas, pero una cosa distinta creo que es sobrepasar ese límite con un respeto a los criminales. Creo que no corresponde que la Cámara de Diputados le rinda un homenaje a una persona que fue encargada de arreo por crímenes contra el chileno, de que están acreditados las múltiples violaciones a los derechos humanos y que además tuvo una investigación por enriquecimiento ilícito y por lo tanto por robos que también realizó al Estado de Chile. Y por lo tanto creo que eso no cabe. Y eso es muy distinto de la diferencia política. De hecho en abril pasado la UDI pidió un minuto de silencio por Jaime Guzmán y yo me quedé en la sala en señal de respeto por aquello. Porque creo que por más allá de las diferencias políticas que podemos haber tenido con Jaime Guzmán, él tenía una posición que se desenvolvió en ese terreno. No estuvo involucrado en crímenes a los derechos humanos, aunque haya participado intelectualmente de la dictadura. Creo que es distinto las responsabilidades políticas que alguien puede tener respecto de las responsabilidades criminales, que en el caso de Pinochet, de Contreras, de Corbalán y de otros están completamente acreditadas. Los aniversarios anteriores a la muerte de Augusto Pinochet se ha solicitado el minuto de silencio como ha ocurrido en este octavo aniversario. Yo entiendo que no y yo creo que en este terreno el presidente de la Cámara cometió un error. Porque conforme al reglamento aquí lo que se establece es una facultad y que el presidente de la Cámara podrá resolver sobre estos homenajes. Y por lo tanto no basta solo la petición de alguien, sino que también tiene que haber un criterio político para haberlo rechazado. El propio presidente de la Cámara señala que el reglamento no le otorga facultad al presidente de la corporación para calificar el mérito o cualidades de las personas a la cual se le está pidiendo el minuto de silencio y creo que hay que hacerlo 15 minutos antes de que se dé inicio a la sesión. Por lo tanto, Aldo Cornejo explica que no se pudo rechazar el minuto de silencio. Por lo tanto, ¿usted cree que hay que modificar la normativa? Mira, puede que yo esté en un error, pero precisamente lo que me señalaron antes es que este es más bien un terreno que está en la facultad del presidente. Pero si eso no fuera así, yo creo que es pertinente hacer una modificación para ser más taxativos en esto, en el reglamento de la Cámara. Pero incluso más a fondo, yo valoro especialmente el proyecto de ley que presentó la diputada Carol Cariola en que establece una prohibición, como existe en Alemania respecto al nazismo, o existe en España respecto al franquismo, de que aquí se puedan en Chile hacer homenajes por distintas vías, por denominación de calle, por actos de reivindicación de la dictadura. Y por lo tanto, creo que la solución más de fondo pasa porque podamos aprobar ese proyecto de ley que ya fue presentado las semanas anteriores. ¿Y le parece a usted una buena idea que los minutos de silencio sean acordados por las bancadas? Y le engancha otra pregunta. ¿Fueron las bancadas de la nueva mayoría las que decidieron no participar o fue decisión de cada diputado, en este caso, salir de la sala? No, yo creo que fue una reacción más espontánea. Hubo alguna información probablemente en las horas previas de que esto había ocurrido, de que la UDI había hecho esta petición. Y de hecho, en la misma bancada del PPD a la cual yo pertenezco, yo anticipé de que más bien mi posición era generar una protesta e impedir que se hiciera este homenaje. Y por eso que mi acción fue dirigida a que no hubiera silencio en el minuto que fue solicitado por la UDI. Y desde ese punto de vista, tengo la tranquilidad de decir que en la Cámara de Diputados de Chile no hubo silencio respecto de esta acción de la UDI en favor de Pinochet y que, por lo tanto, ese objetivo no se cumplió. ¿Y usted encontró reacciones por parte de quienes solicitaron este minuto de silencio ante su señal de protesta de impedir este minuto de silencio? No, yo creo que entre que se hacen los locos, pero yo creo que también en el caso de los diputados de la UDI estaban sorprendidos. Y en el fondo saben profundamente de que lo que yo estaba diciendo es verdad, de que Pinochet es un criminal, de que Pinochet fue encargado de reo, de que hay acreditadas, ¿no es cierto?, desfalcos por distintas vías que significaron un enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, que estamos frente a un sinvergüenza. Y hacer un homenaje a un criminal y a un sinvergüenza creo que no tiene cabida en la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Gracias a ti, Macarena. Que estés muy bien. Nos vemos. Hasta luego.